Bueno, planazo de martes. Ojo, planazo para el martes. ¿Qué suele hacer un martes uno? Vela Champions. No hay, no hay Champions. Vamos a ir a una bolera. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es martes y vamos a hacer un plan muy americano. Vamos a ir a una bolera. Acabamos de terminar de trabajar. Vamos corriendo porque llegamos tarde y ahora os enseñamos cómo es una auténtica bolera americana. Un amigo ha propuesto que vayamos hoy a jugar a los bolos y ha propuesto una en concreto porque aquí cada día de la semana las boleras sacan ofertas. Y hoy vamos a esta porque los martes cuesta la cerveza, las partidas, los tacos, todo a 2,88. Y diréis, ¿qué precio más raro? 2,88 dólares. Pues sí, yo opino lo mismo. No sé de dónde se han sacado ese número. Supongo que luego cuando le aplican las tasas sale un número redondo. La verdad es que nos parece demasiado barato. Pensamos que tiene truco. Algo tiene que haber, que te cobren los zapatos o que te saquen dinero por algún lado porque nos parece demasiado barato. Lo más importante para jugar a los bolos es ponerte una camisa hortera. Yo voy ya preparado. Por cierto, yo tengo que decir que llevo varios días con el hombro fastidiado y me duele mucho. Entonces, aunque reconozco que soy muy mala jugando a los bolos, hoy voy a ser más mala que nunca. Ya está poniendo el fache. Ya está poniendo la puntillita. No, es que estoy lesionada. Es que estoy lesionada. Venga ya. Bueno, de momento aquí no veo la oferta que habíamos dicho, pero pone de lunes a jueves 5.79. Y además no entiendo lo de los tramos horarios. No sé por qué tenían ese cartel donde ponía que costaba 5.79 porque nos ha costado lo que esperábamos. Nos ha costado la partida 2.88. Así que de momento bien. Bueno, primera cagada que hemos cometido que hemos pedido una cerveza y nos han puesto evidentemente la cara. No nos han puesto la que está de oferta. Tienes que pedir efectivamente la que está de oferta a 2.88, que es una de lata. Entonces, bueno, para la siguiente lo tendremos en cuenta. ¿Y cuánto te han cobrado por esa? 5 dólares. Pero coño, tampoco es tan caro. Está mal. Aquí no nos han puesto una cerveza a 7, 8 dólares. Nada de quejarte, tiesa. Bueno, mira que te mato. Me acabo de llegar. Me han puesto una cerveza por 5 pavos. Voy a jugar a los bolos y encima me están echando el partido de la NBA de los Brooklyn Nets contra los Milwaukee Bucks, que yo soy de los Milwaukee Bucks de toda la vida. Aquí me voy a venir yo a ver la Champions. Nos han puesto en la pista número 29. Cuando llegas a la pista, tienes un player warning. En todas hay anuncios para que pregues cosas, pero aquí hay un player warning que te dice cuidado que aquí va a jugar gente, así que no te pongas si no es la que te han asignado. Pulsa la tecla OK y empieza a poner los nombres de las personas que van a jugar. Y aquí tienes, y vas poniendo los numeritos y te dice cuidado que cuando le dejas el OK ya te cuesta el dinero, ¿eh? Que te cuesta el dinero. Se te da regular el teclado, ¿eh? El teclado tiene más pringue que el teclado de un estudiante. He puesto aquí nombres de personas imaginarias para que parezca que tenemos amigos. Pero en verdad vamos a jugar Raquel y yo solos y vamos a tirar cada vez uno. La casualidad es que en nuestra calle nos han puesto como esta rejilla que es para que la bola no se salga, que esto es para muy principiantes o para niños, que a mí no me viene mal, pero bueno, nuestros amigos quieren quitarla. ¿Cómo se está poniendo esto de gente? Aquí está nuestro grupo para que veáis que no estamos solos. Dale aire de aquí. Claro, para que no te sudes los dedos. Bueno, escuchad, que está sonando la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Que va a tirar Benny al ritmo de la Macarena. Muy mal. Se ha puesto nervioso con la Macarena, venga. Segundo intento. Benny Plath con 100 puntos y el resto, bueno, 37, 39. Oh, aquí hay 1.64. Vaya palita. Bueno, no, ven, porque yo no tengo la Macarena. No, 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 no. Sí, sí. Más coñas. Bueno, y aquí es que además con las pantallas no te aburres. Ahí tenemos el videoclip de Barbie Girl que está sonando. Allí están echando Regreso al Futuro, un partido de béisbol. Partidos de la NBA. Me encanta. A mí a él le encantaba este videoclip, que me lo digan los comentarios. A mí me flipaba. A Macarena no le ha inspirado. A ver si Barbie Girl le inclina. Jugada crucial. Si los tiro todo gano, si no los tiro todo pierde. Venga. Venga. Toma. Ah, no. Yo creo que el video te... No, porque tengo otra oportunidad ahora. Es que tienes presión. Porque te estoy grabando. Esto es para que se confíen. Oye, nada mal. Vamos a tirar Bego con esta canción que es súper de aquí. Venga, Bego. Bego es muy bueno. Y esas son las pistas de bolo. Y por este lado tenemos, bueno, las típicas máquinas de arcade. Y esta máquina que es un timo, porque nunca, ese gancho nunca coge nada. Con la música de los 80. Bueno, en la primera cerveza nos han timado, pero ya para la siguiente hemos pedido las baratas, las de 2,88. Como podéis ver aquí, la mesa está llena de latas. Bueno, esto es como cuando te echan de la discoteca, que encienden las luces y te echan. Pues igual estamos aquí, que ya han encendido las luces, no hay nadie y nos están echando, básicamente. Bueno, acabando de apagar la música, que ya es lo que nos faltaba. Bueno, aquí la gente tiene mucho nivel, como podéis ver. Ya quedamos aquí, la resistencia. Pues ya estamos en casa, la verdad que al final lo hemos pasado súper bien. Acabamos de llegar, Benny, Benny ya se ha ido a dormir. Esta es en modo abuelo, porque son las 10 y media de la noche, o sea, no os penséis que son las 3 de la mañana, porque aquí todo cierra muy temprano, pero él ya se ha ido a dormir sin comer ni nada. Y vamos a comer en la bolera, porque estaba la oferta esta, de los tacos a 3 dólares, y había comida, me acaba de saltar el pan. Había oferta y la comida estaba muy barata, pero claro, era todo fritanga, y comida así muy grasienta y basura, y bueno, como es martes, pues hemos decidido no comer nada allí, y digo, bueno, yo es que no me puedo ir a la cama sin comer nada, así que me he preparado un sándwich y de atún. Al final el precio no tenía truco, es tal cual lo habíamos comentado al principio, eran 2,88 la partida, 2,88 la cerveza, 2,88 los tacos, o sea, todo estaba 2,88, y el alquiler de zapatos eran 5 dólares, o sea que bastante bien de precio, un plan súper barato, y muy divertido para un martes. Nosotros nos lo hemos pasado súper bien, y espero que os lo hayáis pasado también muy bien con nosotros. Si os gusta que hagamos este tipo de vídeo, de estos planes así del día a día, de aquí, pues dejádnoslo en comentarios, y haremos más vídeos de este tipo. Yo me voy a comer mi sándwich de atún, y me voy a dormir. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, y suscribiros al canal, para no perderos los siguientes vídeos, que vamos a subir, y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!